Dos presuntos asaltantes en una gasolinería del Estado de México fueron detenidos por un policía y bañados con combustible por la trabajadora que estaba siendo víctima del atraco. En video quedó registrado el atraco a una gasolinería ubicada en el municipio de Teloyucan en el Estado de México. Dos sujetos que viajaban a bordo en una motocicleta intentaron asaltar a la trabajadora que estaba como despachadora en el lugar. Cuando un policía se dio cuenta del atraco que estaba en proceso, acudió rápidamente a la escena y los detuvo. Fue en ese momento en que la trabajadora los bañó con combustible para ayudarle al oficial y evitar que se tiran a la fuga. En el video que circula en redes sociales se observa cómo se desarrolló la escena, puesto que al ser el único oficial el que se enfrentaba con los dos presuntos delincuentes, ciudadanos acudieron a su ayuda. Las imágenes dan cuenta de que además de que fueron bañados con combustible, los aparentes delincuentes también recibieron una golpiza por parte de ciudadanos que ayudaron al oficial. Gracias. 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 Gracias.